Yo te vi bailando solita en la pista y te dije, uy mamacita Tu tienes un flow demasiado violento que a los hombres se excita Tu lo mueves pa' allá y lo mueves pa' acá y parece una muñequita Tomas un trago de whisky a la roca y eso te pone loquita Y me dice, pégate, pégate, pégate Sexy, sexy Pégate, pégate, pégate Hot, hot, hot like fire Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy Pégate, pégate, pégate Hot like, hot, hot, hot like fire Hot like fire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!